¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo vídeo, gente. En esta ocasión les traigo las recompensas de Division Revers y Food Champions, gente. En esta ocasión solo vamos a abrir dos cuentas, aparte de mis dos cuentas, o sea, cuatro en total. Vamos a abrir la de Zucaritas y la de Santi, que Santi sí hizo un rango lamentable porque no pudo terminar el Food Champions. Y las demás cuentas que siempre abrimos, esta semana no las vamos a abrir porque no pudieron jugar, así que vamos a abrir estas, que por lo menos algo les puede salir. Ya sabemos que esta semana sale de todo. Este lo que tiene es que está limitado a más 88 de media, pero aún así puede salir un Maximil o algo así. Vamos a ver si es algo interesante. Bueno, para lo que pueda salir, por lo menos le salió un 88, que es lo máximo que puede, ¿no? Vamos a ver qué escoge. Bueno, obviamente, gente, escogió el de 88 de media y vamos a abrirle sus sobres a ver si le toca algo. Bueno, gente, ya estamos aquí con la cuenta de Zucaritas. Él hizo plata 1, me parece, así que vamos a ver qué le toca en este rango. Aquí creo que ya no tiene límite la carta que le puede salir, el de rojito, así que podemos ver cualquier cosa. ¡Haland! ¡Haland, gente, en un plata! ¡Haland! ¡Haland Tots! No me lo puedo creer, ¡Haland Tots en un plata! Y les aseguro que a mí me va a salir Rakovic. ¡Haland Tots en un plata! De falta en skills nada más, pero es cartaza, o sea, ven esas stats. Lo tomamos y huimos, lo tomamos y vámonos en HD, vámonos en HD de aquí. Bueno, primer sobre, Idrissa gana a Gueye, yo lo firmaba. Primer sobre, Idrissa gana a Gueye, yo lo firmaba. Ojito, sobre muy brillante, vamos a ver qué toca. ¿Este es blanco? ¿Qué es esto? Oh, Winter Refresh, pensé que era un ícono. Portero, Areola. Areola ni tan mal, ¿eh? No está caro, pero para hacer un Winter Refresh creo que es de los mejores que puede salir. Es de los que por lo menos valen algo, que se puede defender. Así que ni tan mal estos sobres, ¿eh? Y esta cuenta está muy chetada. Ojito, no puedo creer, segundo sobre que camina. Este es la Copa Libertadores, ¿verdad? Uy, a The Baylor. Uf, a The Baylor. No están top, pero por lo menos otro caminante. En esta cuenta los caminantes fluyen bastante bien. ¡Y Chuls adentro! Y es transferible este sobre, no me lo puedo creer. Bueno, gente, ya estamos en mi cuenta secundaria. Los que vieron el resumen del FUT Champions, vieron que me hice oro 2 con una liga china. Estuvo bastante difícil en los partidos finales, así que pude haber llegado oro 1 porque me quedó un partido. Pero lo dejé ir, la verdad, la victoria al final. Entonces vamos a ver qué nos toca en esto, a ver si nos toca algo importante. Vamos a ver, Jovic. Muy mal Player Pick, la verdad. Vamos a coger a Rangel por media nada más, pero fue Layer Pick muy flojo. Y vamos a ver el segundo Player Pick, a ver qué toca. Los dos Player Pick bastante malos, gente, la verdad. Pésimos Player Pick. Y vamos a ver si llegamos a tener suerte en los sobres de que nos toque algo. Por lo menos que un pack me camine, por favor. Que este pack se ve lento. Ok, creo que es Winter. ¿Sí? ¿Es Winter bien? Hola. ¿Qué es? No, ni siquiera es Nathan Ake. Creo que Nathan Ake vale un poco más. Este vale como 20k y creo que Ake vale como 40k. Ni a Nathan Ake podemos llegar, gente. Bueno, gente, ya estamos en mi cuenta principal. En mi cuenta principal también esta semana tuve 3 desconexiones. Hice oro 2. También lo juegue muy bien, la verdad. Pude haber hecho mejor. Vamos a ver si en estos picks por lo menos hará algo bueno para recompensarme de las 3 desconexiones. Pues vamos a agarrar cross, aunque no me convence mucho cross, la verdad, si lo soy en estos. No, es un juego que voy a utilizar. Y aquí, Allison. Pero bueno, por lo menos son miras altas para hacerme otros iconos. Que vi que el video de iconos les gustó mucho. Si están viendo este video, antes de que hayas acabado el segundo de iconos, vayan a darle like a este video en el que abro 3 packs de iconos, gente. Si llega a 50 likes, voy a traer la segunda parte del video. Segundo mega pack especial. Vamos a ver si nos toca algo en este mega pack especial, por favor. Que al fin me camine. Por favor. ¡Caminante, caminante, gente! Al fin caminante. ¿Croata? ¿Modrich, verdad? Sí, dime que es Modrich. ¡No! La agafamos, la agafamos. Es Rakitic. Es Rakitic, gente. Hasta eso agafamos el día de hoy. Rakitic. Bueno, por lo menos ya salió un caminante. Vamos con el siguiente sobre y último. Bueno, gente. Último mega pack especial. Vamos a despedirnos con este. Ojalá ya me toque un caminante al fin. Gente, por favor, sígueme en mi Twitter que está aquí en la descripción. Y vayan a seguirme en Twitch que también se los dejo en mi descripción. Ahí es donde hago directos de recompensas, de Food Champions, de todo. Y pues, otra vez. No salió más que un caminante en todo el directo. Y no salieron cosas muy buenas, la verdad. Por lo menos salieron algunas minas 85, un Dembele por ahí que algo pueden valer. Pero no me parece muy top. Así que, mala suerte. Una semana más en recompensas. Vamos a ver para la semana que viene qué tal nos va. Y pues bueno, gente. Nos vemos hasta el próximo.